No, boludo, pero decís uno o dos. Es que sí va así porque me perdí, boludo. Todo un compás, tío. Ah, ¿querés o bueno? Nada más, decime uno. Dos, tres, cuatro. Mezcla rara de museta y de mimi Con caricias de Rodolfo y de Jonal Eras la flor de París Que un sueño de novela trajo al arrabal Ni en el ojo de vagar del cabaret Al arrullo de algún tango Compadrón Alentaba una ilusión Soñaba con de grie Quería ser hermano Francesita Que trajiste pipireta Sentimental y coqueta La poesía del Cartier ¿Quién diría Que tu poema de griseta Solo una estrofa tendría La silenciosa agonía De Margarita Gautier? Más la fría sordidez De la raval Agostando la pureza de su fe Sin hallar a su tupal Secó su corazón Lo mismo que un jugué Y una noche de champán y de coco Al arrullo funeral de un bandoneón Pobrecita Pobrecita se durmió Lo mismo que mi mi Lo mismo que mano Y una noche de griseta Francesita Francesita Que trajiste pipireta Sentimental y coqueta Sentimental y coqueta La poesía del Cartier ¿Quién diría ¿Quién diría Que tu poema de griseta Solo una estrofa tendría La silenciosa agonía De Margarita Gautier? Ahí va Ahí vamos Aplausos